Hola, hola Milash Yarty, hoy te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre fibras tecnológicas. Hola, mi nombre es Wendy Useche, creadora de Omilash, una academia de extensiones de pestañas y cejas, y hoy te voy a regalar los más grandes secretos que sé que necesitas sobre el mundo de las extensiones. Uno de los beneficios principales de estas fibras tecnológicas es que vas a lograr obtener un volumen fácil, rápido y rentable para esta cliente, porque aparte va a tener más duración que un volumen ruso normal. Vas a poder trabajar con él, así sea es principiante, vas a poder obtener un volumen básico, bonito y estético, así sea es principiante, sin necesidad de armar abanicos. Primero ten muy presente que estos no son abanicos de volumen ruso, son abanicos prearmados, pero tienen sus nombres cada uno. Hoy te voy a enseñar cuál sería la curvatura indicada para cada estilo del efecto que desees hacer. También las bases son planas, no son bases punta de aguja como los de abanicos artesanales, que estas van a crear una mejor retención en la pestaña natural, pero el efecto visual va a ser diferente, o sea, no va a quedar como un volumen ruso y no lo puedes vender como volumen ruso. Cada uno tiene su nombre. Antes de comenzar, te voy a pedir que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de estos videos, ya que son de mucho, mucho valor. Bien, para comenzar te voy a mostrar cómo se visualizan estas fibras. Esta es la fibra yeye, que es la fibra que aconsejamos como hawaiano o brasileño en nombre. Y esta es la fibra W, que puede venir en 3D, 5D, 4D, pero se le llama egipcia, también árabe. Ten presente que estos nombres van relacionados según tu país, entonces estoy hablando de Latinoamérica por los momentos. Muchas veces nos dejamos guiar según la calidad del producto por las marcas. Yo te voy a mostrar una que se consigue acá en Colombia y es muy buena, porque no se desarma al sacarla. De igual forma, te voy a presentar esta pinza, que es una pinza angular, bastante fácil de trabajar, porque esa punta que tiene ayuda a que tú saques con más facilidad este abanico prearmado sin dañarlo, que es súper importante porque si tú lo llegas a dañar, se va a deformar el efecto. O si lo llegas a desarmar como tal, se van a ver espacios donde sí había un 4D y donde ya no había un 4D. Bien, entonces ten presente, ya te voy a explicar cómo lo vas a tomar y cómo lo vas a colocar. Bien, acá te estoy mostrando la pinzita, la vas a meter acá dentro del abaniquito y lo vas a traer hacia adelante. Bien, así. De forma que no se te vaya a desarmar. Te voy a sacar otro porque ese venía defectuoso, normalmente siempre vienen así. Así, este sería el 3D. Ahora, la curvatura también va a variar. Ya de tanta innovación tenemos curvaturas W normal, que serían las B, curvatura M y curvatura L. Vean que el ángulo cada vez va costándose más según lo que nosotros deseamos hacer. Entonces, esta curvatura D en W la vas a trabajar para efectos como egipcio y árabe. Esta curvatura M sería nuestro Foxy y esta curvatura L sería para el efecto delineado. Ahora, la densidad de ellas van a variar en 3D, 4D y 5D. Con las bases así tan grandes y tan gorditas, no recomiendo utilizarlas en clientes de pestañas delgadas, ya que esa base puede crear demasiado, demasiado peso. En este mercado saturado de marketing para comprar y comprar y comprar fibras, vas a conseguir algo que se llama capping. Capping es una técnica que sería un sándwich en la pestaña natural. Colocas tu pestaña natural. Encima va una fibra y por debajo va otra fibra. Esto para crear mayor densidad. Según cuando un abanico choca con el otro, crea la densidad de un volumen ruso. Pero a mi parecer como profesional siento que no es apto para una pestaña natural delgada, pequeña, mediana. Cuando mucho una pestaña natural fuerte y resistente puede soportártelo para portafolio. Pero cuando mucho sea no puede durar más de 15 días eso puesto. Es demasiado peso. Te voy a enseñar cuál va a ser la zona de contacto veras para que eso resista más de un mes. Normalmente se dice que las fibras tecnológicas pueden vivir sin retoques. Tú al mes llegas, te retiras todo y te haces un set nuevo y no ha pasado nada. Todo está estable en la pestaña de la cliente. Pero ahora como te dije si trabajas una 5D, una 7D, va a ser más propensa la pestaña natural a que se quiebre o a que sufra una pequeña lesión como partidura o que se sienta como un poco rota cuando tú la vas a soltar. Entonces es importante que revises el peso de la pestaña natural para ver cuál de los abanicos vas a utilizar, cuál de las fibras vas a utilizar. La zona de contacto del adhesivo y la fibra debería ser solamente esto. Esto es lo que debería suceder. Porque como es plana necesita solamente que se ensucie la base. Igual ellas se colocan por encima de la pestaña natural. Entonces tocas y colocas. Wendy, ¿por qué no se sumerge como cualquier abanico? Si tú lo sumerges dentro del adhesivo va a crear muchísimo residuo y más porque estamos acostumbradas a pasar varias veces por el mismo lugar. Espero que hayas disfrutado mucho este video. Te dejo aquí abajo en la descripción mis redes sociales. Cualquier duda en que tú no dudes en escribirme directamente a mi Instagram o a mi página web, yo siempre estoy atenta de ti. A mi página web, yo siempre estoy atenta de ti. Bote, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por ver el video.